Aquel era un joven Como tú o como yo Nada de especial, solo era uno del montón Eutico era su nombre, Troade era su ciudad Vivió hace poco menos de dos mil años atrás Hasta que un día un predicador llegó Era Pablo y traía la buena nueva de Dios Hablaba de un hombre que por amor murió en la cruz Resucitó al tercer día y se llamaba Jesús Aquel fue el loco que enseñó esta locura llamada amor Primer día de semana Pablo a los creyentes se unió Para la fracción del pan y también la instrucción Cayó luego la noche y Pablo no pudo partir Le pidieron entonces a su Cristo compartir Eutico ahí estaba sentado en una ventana Medio cuerpo en vela y medio en oscuridad Sin darse cuenta Pablo su discurso alargó Y a nuestro amigo Eutico un gran sueño lo agarró Un sueño que al fin lo dominó y del tercer piso cayó Lo encontraron ya sin vida, sin oír respiración Entonces Pablo se tendió sobre el muchacho y lo abrazó No se preocupen Eutico no murió Resucitó Vaya ahora esta lección a los euticos de hoy Urge ahora una decisión sigue a Cristo dejado No, no, no vaya a ser que de tanta mediocridad De tibieza y falsedad Te duermas para siempre y ya no puedas despertar Eutico resucitó Eutico resucitó Nueva vida Dios le dio Y aunque de él no se supo más De algo estoy seguro yo Que nuestro amigo Eutico ya no es uno del montón Pues sacudió su tibieza y a Cristo se aferró Valientemente él construyó su propia historia al lado de Dios Al lado de Dios Al lado de Dios No, no, no...